Gracias, Presidente. Un saludo cordial a los compañeros y compañeras legisladores que nos encontramos ahora. Qué bueno que regresaron. Es un tema importante. Creo que es una de las leyes fundamentales que la Asamblea Nacional hoy se encuentra aún debatiendo para esta posible aprobación de la misma, que estamos seguros que se lo hará. Creo que cabe recordar que mucha gente ha insistido que se tenga una normativa sobre salud mental en el país, porque en efecto estamos viendo que es algo prioritario, que la atención de salud mental es necesaria, es fundamental y que está haciendo mucha falta, porque no es un país que tiene la mejor equidad, igualdad, no es un país en donde todos y todas tengamos las mismas o similares oportunidades de desarrollo de una vida digna donde no existe violencia. No, todo lo contrario. Ya la ausencia de política pública en distintos ámbitos por parte del gobierno nacional es algo que todos los días es manifiesto en la sociedad. La falta de empleo, el exceso de violencia, el exceso de violencia, la inseguridad, la delincuencia, todo esto evidentemente hace que las personas no tengamos la mejor situación a la hora de hablar de salud mental. Más las otras motivaciones, causas que ya en la parte científica, en el estudio, en el conocimiento de este ámbito deben estar más que identificadas y desde ahí también tiene que partir una atención integral de la salud mental. Pero hoy el Ecuador va a tener la posibilidad de contar con una legislación que además delinea muy bien cuáles son las responsabilidades de todos y de todas. Evidentemente el Estado a través del gobierno central tiene una gran responsabilidad porque son los dueños de los recursos, bueno los dueños de los recursos somos los ecuatorianos, pero es el gobierno quien administra los mismos y tiene la capacidad además de coordinar con las distintas delegaciones a través de los ministerios que tienen competencia para que este tema de salud mental no solamente tenga la posibilidad de contar con una ley que la garantice, sino su justa y pertinente y oportuna, ojalá, implementación. Va a ser otra de las leyes a las que tenemos que ver si se comienza a cumplir o no en el país porque solo en ese momento será justicia y la ley también tendrá además su razón de ser, de existir y que el esfuerzo que han hecho los compañeros legisladores a la hora de su construcción no caiga en terreno infértil y que además sea una respuesta a quienes por parte de la sociedad civil, de los médicos especialistas y demás sectores involucrados han podido dar sus aportes acá, pues que sea una justa respuesta, no solamente contar con la ley, sino su justa y oportuna implementación. Tal como se muestra en la propuesta normativa, la salud mental evidentemente es un tema que involucra a los todos los sectores y ámbitos de la sociedad civil, involucra a la familia, involucra al sistema de justicia, involucra a los gobiernos autónomos descentralizados, que quede claro porque es la manera además de llegar a territorio, involucra al sistema de educación, involucra al ser y al ejercer comunitaria e integralmente. Pero para esto evidentemente es necesaria una cosa y es que hablar de salud mental, su conocimiento, su tratamiento no sea algo raro, no sea casi un tabú, no sea algo que esté lejano de las discusiones y del conocimiento de todos y de todas, porque de qué otra manera vamos por ejemplo a poder trabajar más en prevención y no solamente en la atención cuando los problemas ya están dados. ¿Cómo vamos a hacer para por ejemplo identificar, determinar ciertos signos de manera oportuna, a veces en casa mismo o en la escuela, en los centros de educación, en el barrio, en la comunidad a la que pertenecemos, donde trabajamos, etcétera? Todos tenemos que de alguna manera están involucrados en este tema para poder identificar tempranamente posibles síntomas, signos, señales de algún tipo de problema en el área de la salud mental, que no parezca que las personas que tienen algún tipo de estos padecimientos necesiten algo completamente extraordinario que no nos involucra a todos. Por eso también me parece que es importante lo que señala la normativa cuando se habla de que la persona tiene que vivir en la mayor autonomía e integración posible. Entonces, la salud mental tiene que estar cerca de las personas y que no sea al revés, que las personas a la hora de poder tener atención en salud mental no tengan que transitar todo un vía crucis para que eso sea posible. Nuevamente, entonces, la política pública de salud y específicamente de salud mental tiene que estar completamente no sólo clara, sino también ejecutada. Pero ahora todos y todas sabemos que no sólo contamos con una normativa, sino que insisto, su implementación tiene que ser completamente clara y de absoluta responsabilidad por parte del Estado y del Gobierno Nacional. Creo que también es importante que entendamos que hay una vulnerabilidad por parte de quienes han sido víctimas de violencia sexual. No quiero dejar esto de lado porque la normativa también tiene que ser un enunciado que permita que las víctimas de violencia sexual, que ya tienen o deberían tener garantizada la atención en la parte de salud mental, con esta legislación pueda garantizarse aún más. porque lamentablemente todavía ahora nos encontramos con casos espantosos que después de haber sido sometidas a abuso y violencia sexual, además, lo máximo que muchas de las víctimas tienen o reciben por parte de la red pública de salud es atención en la parte física. Y no, no, no se trata solamente de eso. Tenemos que entender que automáticamente personas violentadas deben ser atendidas en su salud mental. Que esta normativa entonces también sea otra normativa que trate de garantizar, de hacer cumplir estos compromisos por parte de las distintas instituciones que tienen responsabilidad con las personas ecuatorianos y ecuatorianas. En esta ocasión la Asamblea Nacional se apresta a aprobar una ley de salud mental, insisto, algo que ha sido reclamado por diversos sectores porque nos damos cuenta que es importantísimo atender esto. Pero el paso siguiente será que estemos atentos y atentas a su cumplimiento, a su implementación, a que por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, a que por parte del gobierno central se hagan todos los esfuerzos por atender esto de manera prioritaria. La ley es clara en cuanto al desarrollo de responsabilidades de los distintos sectores. Hago el llamado entonces a que también, además de aprobar esta normativa, seamos quienes lideremos la observancia de su cumplimiento. Solo así los esfuerzos tendrán resultados. Esfuerzos no solamente de esta Asamblea Nacional, sino de los sectores que han estado aquí para poder dar sus aportes y tener una normativa lo más acorde, lo más oportuna a las verdaderas necesidades que se tienen a la hora de hablar de salud mental. Y evidentemente lo que tenemos que hacer es evaluar más adelante si es suficiente esta normativa, si se tienen que hacer más adelante ajustes que sean necesarios y que caminen a la par con una atención oportuna, clara y de verdadera integración a la comunidad para las personas que tienen algún tipo de padecimiento de su salud mental, para que no sean relegadas, para que estén integradas. Evidentemente, con un tratamiento oportuno, efectivo y permanente. Porque acá, la salud mental es para todos y todas. En cualquier tipo de diversidad que tenemos los seres humanos, en nuestra historia de vida, tiene que estar garantizado y garantizada. Ojalá entonces, de aquí en adelante, pueda ejercerse como un trabajo prioritario por parte del Gobierno Nacional del Estado ecuatoriano y, por supuesto, en su observancia de esta Asamblea Nacional. Hasta aquí mi intervención, compañero presidente. ¡Gracias!